Cosas que no sabías del mundo secreto de los Michis. La panza de los gatos es nuestra zona más vulnerable. Y es hipersensible al tacto, por lo que no nos gusta que nos acaricien la barriga. Si tu gato se pone panza arriba mostrándote la barriga, significa que se siente cómodo, tranquilo y que confía en ti. No es una invitación acariciarla, o pagarás las consecuencias. Se mira, pero no se toca. ¡Nyami, nyami!